Nos encontramos con el profesor Guillermo Caballero, director de la Institución Educativa San Vicente de Paúl. Profesor, felicitaciones. Sobre todo estamos en una obra importante para Tarma y para el Colegio San Vicente. Bueno, con la ayuda de todos y sobre todo de Dios y de San Vicente, hemos podido ir avanzando este trabajo. Esperamos que algún día se pueda terminar porque a ver si todo se puede lograr en esta vida. Y luego, el día de hoy tenemos la siguiente actividad en la tarde, por el Día de la Juventud, tenemos un concierto de rock, de música tradicional, bailes de danzas típicas, de tal modo que terminamos el día con estas actividades. Hemos tenido la visita del Padre Rubén el día de hoy. Mañana en la madrugada debe llegar el Padre Jesús y mañana toca a los profesores o a los obreros de acá de la construcción. Y luego en la tarde los exalumnos. El día domingo vamos a tener la misa acá en la capilla. Y el día lunes continuaremos ya con la serenata. Y el día 27 con la misa en la catedral, la procesión y el almuerzo por fraternidad. El 28, un día de descanso para nuevamente ambientarnos y arreglar el esqueleto. Y el día 29 y 30 ya clases normales. Háblanos algo de esta construcción, profesor. Realmente nos ha llamado la atención sobre todo lo moderno que se encuentra. Bueno, todavía no está terminado. Dentro de poco van a estar las tribunas retráctiles. El día de hoy ya le hemos puesto el marcador electrónico. De tal modo que poco a poco se va a ir complementando este coliseo. Y espero que sea de mucha utilidad a la sociedad de TARM y sobre todo el Colegio Parroquial San Vicente. Es multiusos, ¿no, profesor? Sí, es para todo lo que quieras. Teatro, música, baile. Para todo sirve esta casa, sobre todo para el deporte. Bien, debe estar feliz, profesor. Por el hecho de que el Colegio San Vicente también ha podido clasificar a la etapa nacional en fútbol. En un momento donde los tarmeños prácticamente no confiaban en el equipo. Bueno, no solamente en fútbol, también tengo el básquetbol. Tengo también el fuxal que ya estamos en la etapa final de clasificación en la ciudad de La Oroya el día 4 de octubre. También tenemos atletas que nos van a representar, ajedrecistas que nos van a representar. De tal modo que muchas veces no se publica, pero preferimos trabajar internamente y sobre todo con nuestros padres de familia. Este es producto del apoyo de padres de familia, alumnado y creo que ustedes como directivos han logrado hacer realidad este Coaliceo, profesor. Bueno, entre todos lo hacemos, ¿no? La congregación, los padres vicentinos, los alumnos, los padres de familia. Todos hemos puesto un granito de arena para que esto se haga realidad. ¿Alguno invocación a la población, a los exalumnos, ahora en fecha de aniversario, de repente para que puedan volver a acompañarnos en estas actividades, profesor? Bueno, siempre sentirse orgullosos de pertenecer a esta gran familia, la familia vicentina. Y sobre todo, pues, que no se olviden del lema, ¿no? De saber amar y evangelizar y sobre todo de ayudar a la gente que más necesita.